Y bueno señores, yo me vine al 4 Avenidas Fitness Center a hacer abdominales, porque tenemos que bajar esa grasita y esos rollitos que tenemos en el abdomen y por eso yo me encuentro acompañado de Frida Cabrera, yo ahí quería variar y no sé si se han dado cuenta que todos los entrenadores han sido hombres, yo quería un entrenador mujer y que de paso fuera bonita. Y aquí tengo todo, pues bella, hermosa y de paso tiene muy buen cuerpo y tiene muchos conocimientos acerca de lo que yo voy a hacer a continuación al día de hoy. Frida, bienvenido a Gente Magazine. Hola, buen día, ¿cómo estás? Mira Frida, yo hoy quiero hacer abdominales, pero ¿qué ocurre? Yo quiero bajar esa grasita que tengo en el abdomen. ¿Cómo hago? ¿Qué debo hacer primero? Es verdad que si yo hago muchos abdominales, a pesar de que coman muchísimo, voy a bajar esa grasa o tengo que hacer una dieta previa. Mira, en realidad eso es un mito, como bien sabemos el abdomen se hace en la cocina. Amigos, si no tienes dietica, puedes hacer todas las series, todas las repeticiones y no vas a lograr definir el abdomen. Tu primer aliado es la comida, comer bajo en grasa, saber distribuir los carbohidratos, tratar de bajarlos en la noche, seguir un régimen de alimentación según tu cuerpo. O sea que si yo quiero hacer sit back, tengo que hacer dieta primero. Es correcto. Y es un régimen totalmente personalizado. No es dejar de comer, es saber comer. ¿En qué contribuyen los abdominales como tal? ¿En que el músculo crece mientras tu grasa abdominal baja y así es como se te ve por la piel? ¿O en qué te ayuda el abdominal de por sí, el ejercicio abdominal? Mira, el ejercicio abdominal no es solo para definir, no es solo el físico, no es solo visual. Recuerda que el abdomen es tu eje, el eje de tu cuerpo es lo que te sostiene. Mientras más abdominales hagas, no solo se van a ver mejor, sino que vas a tener más fortaleza en tu cuerpo. Se te va a facilitar cualquier otro tipo de ejercicio, bien sea de pierna, de brazo, pectoral, hombro, todo implica el abdomen. Es tu centro. Ante la parte de la hidratación, tú sabes que muchas personas hacen abdominales y si hidratan y yo por ejemplo, yo me ahogo. Yo me ahogo dependiendo, tú recomiendas beber agua después, beber agua antes. Mira, eso de que después, antes, en realidad eso es muy personal. Lo único que sí recomiendo es que no dejar que te des sed, no permitir que te des sed, simplemente irte hidratando poco a poco según lo que sientas. Porque al momento de sentir la sed, ya tu cuerpo te está indicando que se está deshidratando y no es bueno. Pero eso también lógicamente es personal. Cada quien tiene un nivel diferente de líquido o de necesidad. ¿Qué recomienda Frida o en qué momento recomienda Frida que se haga el abdominal? ¿Antes de hacer las pesas o después de hacer las pesas y hacer el cardio? Mira, vuelvo y repito. Hay muchos mitos, hay muchos mitos. Eso es lo mismo que con la parte cardiovascular. Para mí, que lo hagas y que no te sientas agotado. Puedes variarlo. De repente, en la rutina de hoy lo haces al comienzo y en la rutina del miércoles, lo haces al final. Eso sí, yo personalmente recomiendo que lo hagan interdiario. Siempre dándole un lapso de descanso porque es un músculo más. Mientras más descansa, se recupera y al recuperarse es mejor la evolución. Miren, sigan los consejos de Frida porque Frida se gasta un abdomen espectacular. Y eso que, como yo le digo a ella, ella es una mujer que en su periodo post-embarazo recuperó ese abdomen. Yo pienso que en un mes ya lo habías recuperado, ¿cierto? Sí, ya al mes, a los 40 días ya, a pesar de que fue cesárea, pues, pero eso es un trabajo de años. Tengo mucho tiempo entrenando y ya está un músculo formado allí que simplemente al limpiar la grasita, al limpiar el líquido de más, allí está. ¿Una embarazada puede hacer abdominales? No, 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 no. Y de hecho, si eres cesárea, lo más recomendable es que no lo hagas por lo menos tres meses, incluso hasta más. Yo creo que hasta cuatro. Nosotros vamos manos a la obra. Frida me va a decir cómo hacer el abdominal, cuándo debo tomar aire, cuándo debo exhalar. Vamos a ver. Te voy a dar el micrófono porque no puedo hacer las dos cosas. Ajá, ok. Vamos a comenzar con el muy conocido crunch. Cruza las piernas. Abajo. Ajá. Las manos a la nuca. Ojo. Simplemente sobrepuestas. No vas a ejercer fuerza en el cuello. ¿No lo voy a subir? Vas a subir, más no con las manos. La fuerza la vas a hacer en el abdomen. Eso es. Inhala. Exhala. Inhala. Exhala. Allí se siente, ¿ves? Ahí está el trabajo, mira. Aquí cuando brinca. La vibración es que está trabajando el abdomen superior. ¿Ok? Muy bien. ¿El mentón pegador? No. La cabeza siempre recta. Eso es. Eso es. Muy bien. Estos son los superiores. Vamos a trabajar ahora los inferiores con las elevaciones de pierna. ¿La puedes poner detrás? Ajá. Pies en punta. Pies en punta. Flex, flex, flex. Perdón. Ajá. Levanta. Baja. Hasta acá. Sube. Hasta acá. Sube. Hasta acá. Se siente, ¿no? En la parte inferior de tu abdomen inferior. Ahora bien, la parte de los oblicuos es bueno hacer giros, incluso en el crossover, con las mismas mancuernitas vas a trabajar un poco acá. Recomiendo ponerle peso. Eso depende de tu gusto. Mientras mayor peso, va a haber más hipertrofia. De repeticiones, ¿cuántas repeticiones aproximadamente puedo ya yo empezar a hacer? Mira, si estás comenzando, yo te recomendaría que hagas cinco series de 25 o de 20, según como lo sientas, y luego ir aumentando. ¿Y nivel experto? Bueno, no nivel experto. Mira, es que no es cuestión de cantidad, es cuestión de calidad. Puedes hacer 50 repeticiones y no los haces estrictos, es preferible que hagas 20 estrictos y vas a lograr más resultados. Bueno, señores, se los dice una experta que se le nota el abdomen, que tiene un abdomen súper marcado y que para mí fue un placer estar al día de hoy con una mujer, como le repito, hermosa, con un buen cuerpo, con unos abdominales definidos y, como les digo, una mujer que a los 45 días después de su cesárea, ella ya tenía sus cuadritos marcados y esos admirables. Y si ella puede hacerlo, todas lo pueden hacer. Sí, se puede. Sí, se puede. Sí, se puede. A comer bien, a entrenar, vida sana y se logra. Todo se puede. Bueno, señores, aún seguimos con más de Gente Magazine. No se aparten de sus televisores que continuamos.